Mi nombre es Erika Valdés, al casarme, pues como toda mujer me casé muy ilusionada, pero no todo fue felicidad después de tener a mi primer hijo. Mi hijo nació a las 23 semanas, nació prematuro. Estas son las fotos de mi niño cuando él aún estaba en el hospital pesando una libra. Fue el proceso cuando él fue mejorando. Cuando los doctores decían que él no iba a vivir, cuando los doctores decían que él no iba a ver, que él no iba a caminar, esto fue solamente cuando él nació. Al él nacer, los doctores me dijeron que solamente le daban dos horas de vida. Me dijeron que si lograba sobrevivir, iba a estar siempre atado a máquinas para poder respirar, para poder caminar, para poder comer. Me dijeron que él no iba a poder ver porque sus órganos no estaban todavía formados, ni por dentro ni por fuera. Nos decían que nos preparáramos porque el niño iba a morir. Nosotros acudimos, usamos nuestra fe participando de los propósitos de la iglesia, y inesperadamente los doctores nos explicaban por qué después de las dos horas el niño todavía estaba vivo. El niño salió del hospital, pasó días y seguía firme, seguía fuerte. Y estas son las fotografías de mi hijo, cuando él fue creciendo, este es su primer año. Esto es cuando él tenía tres años, el niño fue creciendo normalmente, no fue como ellos me dijeron, el niño pudo caminar, el niño puede ver normalmente, ni siquiera usa lentes, no usa ninguna máquina. Después de que salió del hospital no tuvo ninguna cirugía, no tuvo ninguna complicación. Ahora mi hijo tiene diez años, es un niño completamente sano, completamente feliz, porque aconteció lo imposible en mi vida. Lo que para los médicos era imposible, Dios lo hizo tornarse posible. Este es Josué, y él es el gran milagro que Dios hizo acontecer en nuestras vidas.